No fue pánico a las alturas No había plata para ir a saco Dos bocadillos y música en la calle Este no era el plan para poder salvarte Me dijiste que no era invencible Y que volvería a verme caer Mientras tus manos tocaban mi ropa Te reíste de la vida y borraste de mí Todo el miedo a aprender a vivir Mientras contigo el mundo explotaba Ya nos quedaban muy pocos caminos para poder escapar Yo solo pensaba en tu boca para empezar a andar Empezar de cero de nuevo sin abandonar Me dijiste que no era invencible Y que volvería a verme caer Mientras tus manos tocaban mi ropa Te reíste de la vida y borraste de mí Todo el miedo a aprender a vivir Mientras contigo el mundo explotaba Mientras contigo el mundo explotaba Me dijiste de la vida y borraste de mí Todo el miedo a aprender a vivir Mientras contigo el mundo explotaba 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 Mientras contigo el mundo explotaba